Cuba Información Mauricio Macri, magnata empresarial y gobernador derechista de la Ciudad de Buenos Aires, envió una delegación de policías argentinos a formarse en la International Law Enforcement Academy, ILEA, por invitación del Gobierno de Estados Unidos. Esta entidad ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos como continuación de la Escuela de las Américas, que entrenó a torturadores de las dictaduras latinoamericanas. La ONG, School of American Watch, señala que hoy su heredera ILEA entrenan los mismos programas de represión, espionaje político y tortura siguiendo la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Pues bien, Mauricio Macri quiere dar ahora lecciones de derechos humanos a Cuba. La pasada semana enviaba a La Habana, camuflados como turistas, a dos jóvenes miembros de su partido. Allí trataron de participar en un acto preparado para la prensa internacional de un grupo de la disidencia cubana que, recordemos, es ilegal en la isla por sus vínculos orgánicos con el gobierno de Washington. Los dos jóvenes fueron inmediatamente deportados. Varios analistas señalan que el objetivo de la provocación era dañar el creciente turismo argentino a Cuba, así como las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países. Pero lo más increíble es el nivel de preparación e información sobre Cuba de ambos jóvenes. En uno de sus mensajes en Twitter, enviados desde la isla y reproducidos por la prensa argentina, aseguraban que en Cuba la gente no se puede enterar de que murió Mandela. Esto a pesar de que la muerte del líder sudafricano ha ocupado durante días primeros espacios en los medios cubanos y de que Raúl Castro fue uno de los seis únicos oradores internacionales en el funeral de Estado. Y es que hay personas que, aunque tengan la realidad delante de sus narices, prefieren ver otra. La conformada por años de prejuicios, estereotipos y mentiras creados para demonizar a la Revolución Cubana.